El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y la Corporación Andina de Fomento, CAF, harán importantes aportes para generar un sistema de control electrónico en la cadena productiva ovina de nuestro país. Cumpliendo con un proceso de incorporación de tecnologías en el marco de una agenda verde y productiva para la reactivación económica post-COVID-19, la cadena cárnica ovina contará entonces con un plan piloto basado en un sistema blockchain que es exclusivo. Blockchain se traduce como cadena de bloques. Básicamente es de un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales sin la necesidad de la intervención de terceros. François Borit, representante de CAF en Uruguay, sostuvo que desde el punto de vista productivo es importante la aplicación de estas tecnologías digitales. Uruguay, sostuvo, es un país que posee una estructura sólida y política comercial seria y confiable en distintos sectores centrales como el cárnico, que está abierto a recibir este tipo de estructuras de última generación. La participación de CAF en este proyecto es básicamente hacer las veces de complementar, ser parte de un equipo. En este caso puntualmente CAF lo que está haciendo es financiar, financiar a través de una cooperación técnica y unir lazos con el ICA, que es el que pone la parte de conocimiento. Y los beneficiarios que están alrededor y que juegan como articuladores son el MINAC, el Ministerio de Ganadería también, y bueno, los demás actores que hemos estado en la mesa. Con lo cual, sin descuidar también a los consumidores finales que son los beneficiarios últimos de la cadena, de manera que nuestra participación es la de financiistas, en este caso, financiistas con recursos no reembolsables. ¿Cuál es la inversión de CAF entonces en este proyecto? En este caso es una inversión que ronda, está por etapas, pero en este caso estamos con una primera etapa que está en un momento aproximado de los 50.000 dólares. Correcto. Les decía tanto al representante de comunicación de CAF como a usted recién, que hay poca visibilidad, sobre todo en cooperación tan específica como esta por parte de CAF. Hemos visto en otras cosas muy importantes también. ¿Qué lugar ocupa este tipo de cooperaciones en la acción de CAF, concretamente en el Uruguay? De cooperaciones técnicas, ¿verdad? Sí. Bien, las cooperaciones técnicas en realidad van dirigidas a distintos sectores, a distintos ministerios y en este caso, si bien no han sido muy conocidas, quizás no han sido difundidas. Tenemos en el país más de 10 años y en recursos de cooperación técnica se han desembolsado cantidades importantes, el año pasado desembolsamos un monto cercano a los 800.000, con lo cual ahí podría destacar que principalmente fueron orientados a reformas, reformas estructurales del país, también sin duda van orientadas a lo que son los ministerios, no solo el trabajo, que es lo que mencionaba, sino también reformas que nos pide el mismo Ministerio de Economía. En general estamos orientados a lo que son estudios también, también a lo que son fortalecimiento de equipos de trabajo, fortalecimiento de entes públicos y también, en este caso, acuerdos de colaboración en la cual no hay necesariamente un desembolso financiero, sino también un apoyo técnico desde el lado de los especialistas que tenemos en este hub regional.